Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo tutorial en Call of Duty Black Ops Cold War. Estamos en Play 5, os voy a enseñar cómo jugar pantalla dividida, que en teoría también el tutorial este es lo mismo para Series X. Antes de empezar con el vídeo tenéis el tutorial de Play 4 y One, One X y One S en el canal. Y también, aparte de eso, para jugar pantalla dividida online necesitáis compartir el contenido del Plus y el Playstation Plus. Para eso también os dejo en una tarjeta los tutoriales de Play 5, la lista de reproducción, ahí lo tendréis, cómo compartir el contenido para que el segundo jugador pueda entrar a jugar online, solo pagando el primer jugador el Plus. Y dicho esto, vamos a ir con el tutorial. Tengo aquí mi cuenta y la de Ricky Rex. Vamos a hacer el tutorial online, como lo hice en Play 4 y que era lo mismo que en One. Pero, ya como dije en ese vídeo, lo hago en online, pero la pantalla dividida se puede en los mismos modos online que en local. Por eso no lo hago también en local porque sería lo mismo exactamente. Así que nada, la pantalla dividida se puede en multijugador y en zombies. Campaña es de un jugador, Warzone también. Ya Warzone, ya no sé ni para qué lo nombro porque lo tendrían que poner como un juego aparte, pero bueno. Entramos al multijugador. No había entrado aún en este juego. Así que vamos a darle rápido cuando me deje a omitir. Perfecto. Bueno, la skin tarda lo suyo en cargar. Así que nada, tendríamos iniciada la sesión con el primer y segundo jugador en la consola, previamente habiendo hecho lo de compartir el contenido, como ya he explicado antes. Y entonces, al entrar en multijugador, nos saldría aquí a la derecha abajo, donde nuestro nombre. Veis que sale pantalla dividida, pulsa X para añadir mando. Pulsaríamos la X en el caso de play. En el caso de Xbox, el botón A. Y con el segundo jugador, si entramos la primera vez, se va a quedar así un poco lento. En la anterior generación se quedaba un poco más lento. Así que nada, inicia sesión, tendríamos su usuario y podríamos jugar armas combinadas. Nos dejaría. En el multi te deja todos los modos de juego, menos bomba sucia te deja. Vale, pues parece ser que han puesto bomba sucia. Tendré que ir a probarlo en anterior generación porque lo han actualizado. Entonces vamos a Zombies, que es lo mismo. Habiendo iniciado sesión con los dos jugadores y compartiendo contenido, le daríamos... Voy a salir con la cuenta de Rick y Rex para que lo veáis. Sale pulsa X para añadir mando. Conectaría. El local, lo dicho, es lo mismo. Le daríamos aquí a iniciar partida. Y como veis, aunque pongamos pública y privada, vale, pasa lo mismo que la anterior generación. Así que no sé por qué han actualizado el multi porque lo de bomba sucia no se podía. Ahora sí. Pero Zombies te pone la lista de partida seleccionada. No permite tu configuración de grupo actual. Quita a los jugadores en pantalla dividida para continuar. Ya lo dije en el vídeo de anterior generación que esto, la pantalla dividida está. Por eso la enseño también en Zombies. Pero está bloqueada. No sé por qué Treyarch no la ha puesto de lanzamiento y confiaremos en que lo actualicen y la pongan. Aniquilación tampoco se puede. Así que nada. Ni pública ni privada. En el otro vídeo me dijisteis que probase si se podía jugar en local a Zombies. Lo dicho, no es un problema de jugar en línea, pero os lo voy a enseñar un momento. Ahora que me deje. Tendríamos aquí partida. Esto lo han cambiado. Pondríamos aquí crear partida. Vale. Y como carga directamente... Vale. No lo había mirado en Play 4 muy bien, pero parece que es diferente. Entonces pondrías crear partida aquí abajo, abajo a la derecha, con el primer usuario. Y si estuviese la pantalla dividida, tendría que ponerlo del botón X, pero está bloqueado. Aquí pone bots y jugadores, pero no puedes añadir jugadores. Y si cambias modo, que sería aniquilación, tampoco te deja pantalla dividida. Pues que no esté la pantalla dividida en local ni siquiera me da que pensar que igual no la ponen. Que igual en online está puesto porque el multijugador tiene pantalla dividida y han copiado el menú del multijugador a Zombies y se les ha quedado ahí puesto. Y por eso te salta el mensaje de que no se puede. Pero bueno, como realmente está ahí, yo lo enseño. Vamos al multi. Sería lo mismo. Crear partida. Vale. Y aquí sí que te deja porque... ...esta pantalla dividida online no tendría ningún sentido que el local no estuviese. Entonces le daríamos a pulsar X. Cargaría el perfil. Ahora, si sale error, le volvéis a dar y ya está. Y podríamos jugar a cualquier modo de juego de los que están. Tendríamos el mapa, los modos solo están los clásicos. No están ni carrera armamentística ni bomba sucia en el local. Y no creo que lo actualicen. Perdón. Y pues nada, hasta aquí el tutorial por no alargarlo más. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Miraos el vídeo primero, el que hice en Play 4. Donde comento todo lo del plus. Y el tutorial de cómo compartir cuentas en Play 5. Y nada, si algún día me compro la Series X o lo que sea. Pues ya haré también cómo compartir contenido ahí y demás tutoriales. Para intentar ayudar a toda la gente que pueda. Así que nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.